Y una producción más con el estudio MG en Santa María, California ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! 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 Y en mi vida, en mi vida, en mi vida. Se fue yo y no te ya no si nada Yo voy a sandillo si está bien Y ahora me voy a todo y no lo pe Tengo un año en los amedros Y a su chino y vaquendo ahora 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 Yo, 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 eh Gracias por ver el video